Azul y blanco son los colores de mi bandera, colores que defiendo como una piedra, representando yo mi tierra de El Salvador por donde sea, y representando a la PNC de El Salvador, la Policía Nacional Civil. Un saludo a todos esos policías que están haciendo un excelente trabajo, de corazón les digo, gracias por hacer que nuestra gente se sienta más segura el día de hoy. Policía, la gente confía en ti. Señor agente, darle a esa gente la seguridad que te pide. Ese es el trabajo de la policía. Yo sé que no es fácil, yo sé que falta mucho por hacer para que nuestro país sea un país completamente seguro, ¿verdad? Pero todo salvadoreño, poniendo de su parte, yo sé que las cosas pueden cambiarnos. Muchos de nosotros tuvimos que emigrar de nuestro país a buscar un mejor futuro para nuestras familias. Muchos no quisimos dejar esa tierra que nos vio nacer tan hermoso que es nuestro país, ¿verdad? Quiero mandarles un cordial saludo a toda la gente, a toda mi gente, mis compatriotas, familias y amistades de El Salvador. En especial a toda mi gente de San Rafael de Obracuelo, Departamento de la Paz. Esa mi gente trabajadora, esa ciudad tan hermosa que no pierdo las esperanzas de volver a visitar pronto, ¿verdad? Dios se encargará de hacer el milagro, ¿verdad? Bueno amigos, quería enseñarles cómo se juega. Algo que a mí me encantaba hacer cuando llegaban las ruedas allá en mi querido San Rafael de Obracuelo, ¿verdad? Y eso es el tiro al blanco. Ahorita les voy a enseñar para cuando yo vaya a mis fiestas patronales de San Rafael de Obracuelo, seré el número uno. Vamos a ver cuántos soldaditos puedo derrumbar, tumbar o aventar por allá a vos. Atención, filmes, apunten, fuego. Misión cumplida. Conste que esto solo es una arma de juguete, no es una arma en sí, es solo un juguete para jugar. Pistola de balines, ¿ok? Las armas son peligrosas, las armas no son un juguete. Las armas son algo que fueron hechas para matar. Este es algo que fue diseñado para jugar. A mí me encanta jugar con esto como lo hacía antes. Bueno, incluso todavía cuando voy a las ruedas, le decimos a nosotros, cuando voy a las ruedas siempre me encanta probar el tiro al blanco. Bueno, mis amigos, espero que disfruten, tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Feliz fin de semana. Y disfruten sanamente, que Dios los bendiga.